Ah, él está con su mamá. Su herida. Estar dentro de la voz para mí es una experiencia de las más grandes que he tenido en mi vida. Significa para mí el ir cumpliendo mis metas. La audición de esta noche se la dedico muy en especial a mi hijo. Mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, ¿me pasó por correr? De mis venas, mi sangre toda, perderla a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar, que entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azulejos, azul que tiene el cielo y el mar. Vive encerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras, nada más, acariciando mis manos. Sombras, nada más, en el temblor de mi voz. Puedes ser feliz y estoy en vida muriendo. Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, desde el alma sin final. Sombras, nada más, entre tu amor y mi amor. Bello, 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 bello. Qué bonita canción, qué bonita canción. ¿Cómo estás, maestro? Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Manuel Galloso Juárez. Tengo 39 años. Vengo del estado de Hidalgo, de un pueblito que se llama San Pedro Tachichilco. ¿No te sorprendió que cantando de manera tan afinada como cantaste, que no nos hayamos dado la vuelta? Bueno, puede ser que sí, pero estoy disfrutando el momento. Sí, eso. Esta oportunidad, pues digo, la he perseguido durante mucho tiempo y yo creo que el llegar aquí y estar frente a ustedes y para mí ya es mucho. ¿Vives de esto? ¿Te dedicas 100% de tu tiempo a esto? A la música. Bueno, hay otras actividades, pero más, más, lo que me da de comer es la música. Oye, qué bendición. Así es. Qué bendición. ¿Sabes qué? Valoro mucho además que defiendas, pues, el gentilicio y que cantes música mexicana. Nosotros tal vez no atinamos a dar la vuelta, cada quien tendrá sus razones, pero te digo desde el corazón, me transportaste con esa canción. Muchísimas gracias. Lo hiciste muy bien, quiero felicitarte porque, bueno, el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí es un gran, gran logro. Nosotros reconocemos el talento que tienes porque tienes una voz espectacular. Yo, como Ricardo, estoy buscando otro tipo de voz en mi equipo. Eso no quiere decir que no tengas un talento nato y que hayas hecho una gran presentación. Yo te felicito. Sí, gracias, muchas gracias. Compadre, lo hiciste excelente, excelente. Yo lo estaba escuchando y lo estaba disfrutando. Yo, de hecho, estaba animando a Juaza para que se animara a picarle. Porque yo, yo personalmente checo en mi lista de mis integrantes. Ya tengo, ya tengo test regional mexicano. Entonces, básicamente paso eso, hermano. Pero lo hiciste un trabajo excelente, cantas bien, bien machín y mi respeto, mi admiración y todo. Muchísimas gracias a todos y agradecerle a la producción por la oportunidad. Y pues seguiremos picando piedra, ¿no? Así es, por favor, vuelve. Vuelve a la voz. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Qué? Sentí horrible. Sí. ¿Lloraste? ¿Lloraste porque lloraste? Sentí horrible con él. Sí, y te digo la verdad A mí me provocó un sentimiento enorme Después que di la vuelta Porque ese tipo ¿Viste lo que dijo al final? Vamos a seguir picando piedras Es que ese tipo está picando piedras Yo no digo que nosotros no hemos picado piedras Yo, o sea Pero no nos vamos a venir a agolorear nosotros De la piedra que picamos Pero ese hombre pica piedras Y seguramente pasa necesidades Y sin embargo sigue manteniendo en su corazón La firme convicción De cantar Por amor al arte Manuel Sabemos que a pesar de que no se giraron nuestros coches Te llevas el respeto de los cuatro Eso no pasa muy seguido ¿Cómo te sientes de eso? Me siento satisfecho Me siento bien porque al llegar aquí Pues yo siento que bueno, se escucha mal Pero no cualquiera Es un sueño que he perseguido durante mucho tiempo El cantar para mí es la vida Y ganar el respeto de esas figuras Nacionales e internacionales Para mí ya es mucho Muchísimo éxito Y te deseo lo mejor Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias I think I love her I think I love her She's a